Hola a todos chicos, yo soy Gelem y estamos aquí en Twitch haciendo la review de los dos nuevos kits que se va a sortear un código de cada uno en directo Son dos, está el del aguapatos que es de ropa y luego está el de... glamour... no, iba a decir glamour vintage no, lujo moderno, lujo moderno kit que trae como costos de habitación así que a ver que tal, a mi el que más me llama chicos es el de la habitación a ver, vamos a ver toda la ropa primero porque ya que estamos aquí mirad, al aguapatos bueno, 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 bueno pues hay cosicas, eh vale, vamos a despelotarla en lo propio fuera todo y de peinados se habrán traído algo no hay peinados y sombreros pues tampoco hay sombreros mira, aquí sí, aquí sí unas gafitas no están mal tienen unos cuantos... oye, pues tiene bastantes a ver, no suelo utilizar yo muchas gafas en los sims, la verdad y menos de sol pero bueno, ahí están no están mal, la verdad estas me gustan una poquita menos y son como transparentes bueno, no están mal un collar, este sí me gustó, gente este sí me gustó, mira oro, oro rosa oro rosa plata, oye, qué bonito, ¿no? el collar me gustó y este collar también, qué bonito mirad, qué mono el collar me gusta este y el otro en parte de arriba a ver, no está mal, supongo no está mal y seguramente tendrá el conjunto a juego y este entiendo que es el conjunto de esa parte de arriba no está mal no está mal trae varios colorinchis mira, con flamencosito este pues dejo una camisa qué bueno camisa, túnica quizá este mira, además va a juego también con la braguita esta se puede ver esto no está mal esta todavía la puedo mirar quizá el que más me gusta es este verdecico a ver esto esto es horrible, gente tiene una forma muy rara este sí me gusta no me lo pondría yo para ir a nadar pero reconozco que está cool parece de tecna de las winks y bueno para la gente que no le gusta ponerse braguitas pues están estos pantalones largos yo soy más fan de las braguitas la verdad mira, esta braguita también me gusta mira, esta está bien bonita otra braguita esta más alta bueno, pues ahí está ah, mira ay, mira, qué lindo yo su pantalón pero más cortito claro, yo tuve unos pero eran más cortos no eran tan bermudas eran más por aquí una cosa más así yo llevé bueno, este me gusta más la verdad y luego aquí ah, mira esta falda la puedes utilizar por diario bueno, para veranito entiendo que con esto pues al agua no te metes claro, esto es para estar por fuera, gente mira, una cosa así divino hermoso, gente los estampados es que son un poco difíciles de mirar viene con una pulserita gente una pulserita que parece de la entrada de la entrada VIP del parque de atracciones o del acuópolis a ver si hay más no creo porque me ha salido a hallar ah, sí, sí uñitas ay, las uñitas me encantan gente, las uñitas son mi favorito ¡qué lindas! no, no las uñitas sí me gustan ay, qué lindas qué lindas mira, degradadas y de zapatoncios ah, pues mira sí que hay zapatos, gente hay dos unas chanclas que, oye están bonitas están bonitas, gente miren me gustaron y unas sandalias así como transparentes ay, qué lindas no, no así como transparentes no, son transparentes se ve a través los zapatos cuidado aquí ¿dónde vas? tremendo look facherísima la sin escúchame es fantasioso esto, eh esto me dan ganas de plantárselo a la Gisela para que vaya haciendo el circo por la vida no tiene desperdicio, eh y luego ya el estampado de los gnomos bueno, bueno, bueno bueno vale, este me gusta ay, qué lindo este me gustó es que el verde este es mi verde gente es mi verde creo que es el que más me gusta de todos mirad con los flamencos qué bonito ay, qué lindo qué lindo, qué lindo, qué lindo lo más bonito son los triquinis gente los flamencos en este kit abundan sí, sí me gustó y bueno este con pues con una camiseta está bonito la braguita esta no me apasiona es un poco rara o sea, parece más un tanga que una braga pero esta volvemos a lo mismo que te metes en la piscina con camiseta esto es para ir poser no es un kit que me esté encantando las cosas como son hay cosas que me gustan y bueno varias cosas que no sincera siempre mis niños vamos a ver de chicos es un kit es un kit chiquito pum pues tú mismo hijo aquí trae las mismas gafas que hay pa' chica y el collar que hay pa' chica aquí la verdad es que los chicos pues bueno el contenido brilla un poco por su ausencia en el de chica ya me parecía que había poca cosa aquí bueno hay una camiseta abierta que te puede gustar más o menos pero no está mal y las camisetas estas gentes que las detesto no os voy a mentir no me gustan o sea las camisetas de tirantes que tienen la sisa aquí o sea tienen la sisa en la cadera no son tanto de mi devoción esa camisa de espechega se parece al que usa que en el barbie le muevo sí de pantalones pues tenemos unos cuantos tenemos pero es que este tanga que les han hecho horrible 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 lo tenéis en varios colores con los gnomos estos también la bermuda sí me gusta la que es más larga para los hombres me gusta bastante esta está bonita bueno esta que también estaba para la mujer pues también está para los hombres o sea me estás diciendo que a los muchachos lo único que les han hecho es esta braga horrenda esta también la tienen las mujeres y esta también la tienen las mujeres lo único exclusivo para los muchachos es esta tanga fea vamos a ponerle este al pobre mío en partes completas pues tenemos el de cachondeo que no puede ir más embutido el pobre muchacho yo creo que esto es de lo típico que entra pero no sale cuidado que se le sale un huevo por el lado y le muevo de pulseras tenemos la misma pulsera que para las mujeres y de zapatos las chanclas estas que las chanclas me gustan bastante la verdad le vamos a poner estas rosas el sim parece un circo la verdad he de ser sincera y dar mi opinión verdadera este kit no me gusta o sea me parece que trae poco y que lo que trae para los chicos es bastante feito y para las chicas sí que es verdad que hay cosas que me gustan de hecho en chicas hay más cosas que me gustan que me disgustan o sea me parece que faltan cosas yo habría puesto los flotadores estos yo los habría puesto separados para que tú se los pongas o no que hagan lo que quieras con ellos pues con el circo que llevan puesto nos vamos a ver el de muebles el de muebles le tengo fe gente vamos a ver vamos a comprar la habitación voy a poner la blanquita por aquí vamos a ver primero la habitación como tal trae una camita mira el tocadiscos todo es nuevo gente un cojincito un silloncito la verdad es que es muy bonito el tocador me gusta mucho es súper lindo con el bolsito aquí y el maquillaje me gustó el espejo de la estantería y el tocador el espejo este es muy bonito y el cojín va aparte eso también es nuevo como un adorno de oro la lamparita me gusta también y la mesita está bonita la cama también me gusta ah mira trae estanterías que lindas son de cristal y la plantita esa está muy bonita esto da como rollo muy doradito la estantería también está linda vale pues ahora aquí fuera vamos a ir colocando las cosas y a mirar un poquito los swatches porque aquí con la luz de fuera la verdad es que se ven un poco mejor a ver los swatches que tiene yo sabía que me iba a gustar más el de decoración ay que me he confundido de tecla azulita marrón me van a gustar todos los swatches este también está re lindo gente trae un silloncito a juego es muy bonito es que es muy bonito está re lindo tiene todos estos swatches lo que pasa que es que a mí mira este me encanta también trae un taburete esto es para el tocador esto este es el taburete del tocador está re lindo no supero blanco y rosa gold está súper lindo mirad la mesita de noche qué linda qué linda me he enamorado vamos a ver así por encima un poquito los swatches pero está muy bonito luego tenemos una planta que me encanta la maceta me encanta muchísimo vale tenemos espejos cuadro espejo y la estantería esta que me parece muy bonita la verdad tenemos todos los swatches dorado rose gold en el espejo lo mismo tenemos todos los metales y en el cuadro ah mira en el cuadro cambia estos son los dorados cambia el borde a rose gold plata y negro y el dibujo también las cortinas me gustaron está chulísimo el kit el kit este es el ganador bueno tenéis la de un lado y la de otro y luego tenemos las que son iguales pero más grandes de un lado y de otro y los swatches porre lindos la verdad a juego con la cama con la mesa todo vale luego tenemos la figurita esta que cambia pues está a juego con todo mirad rose gold que bonita luego tenemos a la cabeza esta esto no me encanta pero si que me da iras de glamour o sea ay mirad este le han tirado un huevo frito bueno un huevo frito no un huevo crudo en la cabeza ay me encanta la alfombra que linda no es preciosa mirad que guapa gente vale la lámpara me ha gustado un montón gente normalmente las lámparas son como enormes y en la mesa queda que como pongas otra cosa más es gigante la lámpara la lámpara de mesita está la lámpara de techo que la tenemos ahí a que la hay en dos tamaños está la super larga y la mediana y también pues está en oro rosa plateado marrón y oro oscuro muy bonita muy bonita otro cuadro a ver esto lo voy a poner aquí con hojas muy bonito ah mira tiene varias cosas es una tele gente parece un cuadro pero no ver el canal ver politisims enciende la tele por favor es un tele es un televisor todo tiene swatch rosita el tocadiscos me fascina pero bueno que no solo rosa lo tenéis en todos los colores en azul bebé también es muy bonito luego la estantería que me encanta creo que ahí sí que cabe algo igual la figurita mira sí la figurita sí que cabe esto es que es demasiado grande a ver si puedo ponerlo encima de la mesita mira ahí sí que puedo ponerla ahí cabe el bolso y ahí también esto era de las cortinas para hacer como que aquí se extiende esto me gustó mucho veis aquí está en medio la extensión queda muy bonito y además así no te vuelve loco cuando pones una ventana a lo mejor que es demasiado grande o lo que sea a ver qué colores hay en el bolso lo hay blanco rosa bueno lo hay en muchos y la estantería en todos los colores que viene la parte de metal de todo cambia la caja los libros todo y la cómoda me gusta un montón y luego hay un cojín bueno el cojincito pues se puede poner como por aquí a ver qué swatches tiene mira rosa dorado rose gold vale y con los muebles hemos terminado vale hay una pared pues a juego con todo uy el suelo es cuidado el suelo hay que utilizarlo con discreción porque los típicos suelos que como lo pongas entero se da un chungo pero igual detallitos así chiquititos por ciertos trozos como en las esquinas o demás queda bien es demasiado psicodélico como para ponerlo entero yo me mareo quizá en algunos tonos como en este parece madera y bueno lo podemos mirar la verdad es que a mí este me ha gustado mucho me parece muy mono lo que menos me ha gustado ha sido el suelo pero lo demás me ha encantado mi veredicto final es que me ha gustado gente me ha gustado los tonos me ha gustado los muebles y el único que no me ha hecho mucha gracia es el suelo pero por lo demás en algún sitio lo voy a usar porque me encanta así que hasta aquí la review de los packs espero que os haya gustado decidme en los comentarios cuál es el que más os ha gustado yo creo que el premio gordo se lo lleva el de los muebles pero bueno aquí hay gustos de todos así que espero que me lo dejéis en los comentarios y un besito muy grande Wimps Club el Cosmic Wimps dispeante energía poder poder del Cosmic si se encenderá contra la oscuridad brilla ya la luz del Wimps Club el Cosmic Wimps dispeante energía